Este año en Tercero de la S hemos hecho unos invernaderos sostenibles que se van a quedar en el huerto del colegio. Están fabricados de materiales reciclados y tienen un arduino dentro para controlar la temperatura. Con la Patrulla Verde llevamos todo el año concienciándonos de que queremos tener nuestras propias plantas y nuestro propio huerto desde kilómetro cero. En la Patrulla Verde hemos aprendido la importancia de un cultivo sostenible ante un posible futuro de sobrepoblación. En la Patrulla se nos ha concienciado de la importancia de utilizar productos biodegradables y ecológicos como pajitas de papel, bolsas de tela y envoltorios de cartón. Con lo que hemos aprendido en el colegio hemos intentado cambiar algunas de nuestras costumbres como por ejemplo dándonos duchas más cortas para reducir el consumo del agua o cerrando el grifo antes cuando nos lavamos los dientes. A la hora de la merienda yo utilizo papel reutilizable para así evitar utilizar papel aluminio que contamina más. Además de reciclar en el cole he aprendido a reciclar en casa separando los residuos en cada uno de los contenedores.